hola chicos hola chicas bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de maestro de aquí aquí en magic arena y hoy os traigo un mazo que está subiendo mucho ya que hay mucha rug hay mucha dimir de keo hay mucha rg de ratones así que este mazo le hace bastante el meta juego y es la mono green food así que la gente que me siga que sea fan de mono green pues ya sabe les traigo un macito bien fresco está muy alto en el meta gracias a que se está jugando pues todos estos mazos que os he nombrado antes así que mientras os pongo la intro dejad un buen like suscribiros darle a la campanita seguirme en twitter en instagram en youtube en todos los lados que podáis pues bueno este es el macito de cartas simples así que tapa mi camp tenemos a la gansita con unos witch oven que también van bien aunque no llevemos gato luego un par de uces rampeito land trail of cramps para los forest hay para los foods bicho bueno bicho bueno un bicho bueno para el greg henge del rival bicho bueno donde los haya que se lleva bien para luchar un par de viviens cogla para entrar y luchar el troll que es muy bueno que nos pone las foods y nos deja jugar el troll infinitamente lo cual es bastante bueno una simbiosis para entrar bichos de la biblioteca y ya está el greg henge yo te digo de side vale en el side yo pondría gargaroth si es que no los queréis jugar de main vale ya os lo digo si no los queréis jugar de main y metería también veas una cuestión vist por las cuestión vi siempre son muy duras así que metería tres bis dos bis y tres gargaroth a menos que no queráis jugarlo de main en vez a este fisting troll o jugar sólo una vivien etcétera etcétera vale se trata de cazandú engordarlo into a greg henge en turno 23 y listo y todo lo demás pues rampeo ya os digo como tenemos food aquí los que mejor que ponerle la fundita de la food sabéis que os dejaré mientras busca partida esto el link del mazo en la descripción además del link de tweets donde me podéis seguir que es barra mister da que los que no lo tengáis claro porque ha venido gente en los directos que decía es que estaba buscando el otro canal el otro canal ya no lo puedo tener me ha entrado algo en el ojo y lo estoy pasando fatal pero bueno ya os digo ojalá os moleste mazo esto es un mulligan claro porque un mazo de criaturas sin criaturas vamos bien sabes me gusta me gusta esta mano me gusta quizás devolvemos uno de estos o un troll a un troll con esto esto no lo veo un troll total va a ser difícil meterlo bajamos tierra y pasamos una pena que no hayamos empezado de ram de ninguna clase podríamos robarnos parece que jugamos contra mono white ok justo lo digo justo sucede así que bajamos de ese food y listos intentamos rampear turno 5 cualquier cosita y listo si sales bastante fuerte en un turno 3 puedes estar clavando cosas bien frescas de momento ya hay que igualmente ok ok obviamente nos lo comemos vale otro castle cazando no atacamos dejamos esa puta ahí porque puede estar bien entonces hacemos landfall great range ok porque ahora cuesta tres o sea que se trataría de no bloquear obviamente comernos bueno tampoco importa para nuestro gay hench pero qué es esto amigo que está jugando tío vaya mono white que es también puede que os la traiga nada no bloqueamos obviamente necesitamos esto sea un 5-5 para bajar esto para bajar esto ricamente es un 4-4 perfecto y así ahora nos tira un desencantar y ya me rompe la cara también te lo digo puede bajar el bicho pegarnos con el luminar pero ese pacifismo what bien jugado bien jugado nice cada infierno empieza con una chispa nos está truleando eh de verdad de verdad nos está truleando de una manera increíble lo bueno que a ver el great range nos puede dar lo bueno no roba 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 que es buen non token no bueno pero igualmente necesitamos un blocker vale y ya pondremos food no next no atacamos tenemos un 1-3 cuidado 1-3 que pone foods vaya sería cuestión de robarnos una criatura aquí porque si no estamos más fuket que fukiadini eh a ver siempre nos puede tapear engordarlo sky cliff está interesante este combo me está gustando el shadow spear no lo acabo de entender supongo porque lleva heliod y demás luminar caspiran eh cuidado ya os digo que lo más seguro es que nos tape nos pegue la castaña nosotros cagaremos un food bloqueando y a ver nos iría bien un troll para what my bro que es esto wow eh increíble o sea no te lo esperas la verdad no te lo esperas 4-4 tal y cual que se vuelve un 5-5 fish state flying está interesante eh está interesante llegará con el 4-4 obviamente nosotros cagaremos un food no bloqueamos y rezaremos para robar carta ¿no? oh que fresco esto eh vamos a ver es un 4-5 le petamos lo bloqueamos ponemos un 4-4 está curioso está curioso ahora mismo no atacamos rezamos para ganarnos unas vidas con los foods y ponernos una cartita en la mano si nos tapea esto le petamos la maul que lo cual nos puede bloquear ese 1-1 ya ponemos el full control para ver a donde nos lo tira ok de momento tampoco nos preocupa también podemos tirárselo aquí pero bueno bloqueamos y le ponemos un 4-4 bloqueamos con el goose ponle contador ponle contador a ver que haces vale first strike and flying bueno depende como ataque todo va a ser ¿se va a atacar? ya me extraño a ver obviamente tenemos que petar esa maul eso tiene que tiene que palmar la verdad ok pasamos aquí bloqueamos ahí listo creamos un food pasamos bien mi turnito de momento witch oven petamos a este no queremos que tenga tanto encantamiento en juego petamos un food pagamos uno auto pay obviamente me gusta este ok bajamos tierra se pone un contador lucha contra esto y robamos carta resolvemos ponemos un 3-3 resolvemos bajamos un food por aquí robamos carta otro wicked wolf ok ok suerte en la vida next pasa que esto le da trample lifelink no no es tan doloroso no es tan doloroso bueno se engorda pero bueno el próximo que entra wicked aluminar porque obviamente no se lo va a tirar a él siempre nos puede tapear tenemos un 3-3 o sea que engordará vale más uno más uno trampa del lifelink ok siempre podemos petar un food se va a engordar a él mismo ok pasamos le bloqueamos le bloqueamos le pone un contador bloqueamos aquí block usamos su habilidad resolvemos nos quedamos algo en la manita vamos 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 autopay nos cargamos un food nos quedamos este obviamente así nos cargamos otro food resolver autopay food aquí nos quedamos un us así obviamente solo se puede hacer de otra manera resolvemos resolvemos muere el luminark vale 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 oh protección ok bueno el mío es indestructible al fin y al cabo protección contra verde genial no hay problema pero el mío es indestructible al fin y al cabo y empieza la siesta ¿no? por lo que uh pero esto resolve bueno está bien esto de momento está fresco luchará contra este igual vamos aquí está la mono green food el great ha entrado super rápido y es una locura ya sabéis que os dejaré el link del mazo en la descripción así que apoyadme dejadle un buen like la green food está muy fuerte pero está mono white cuidado cuidado que me la voy a montar ahora también para grabarla y traerosla al canal porque suena muy muy fresca así que esto ha sido mister daque o maestro daque depende de donde me sigáis acordaos de seguirme y darle a la campanita eh chicos chao